y beben como priostes yo dije eso ahí, por ejemplo empezó diciembre, yo dije voy a empezar este mes y a bajarle las revoluciones a la comida porque estaba comiendo demasiado ya no eran tres comidas, sino seis comidas al día eso ya se pasa, por eso es que Pimentel le trae eso es secreto amigos, les cuento Pimentel no le trae una terrina, le trae un balde de comida acá a mi amigo para que se lo tome es verdad aquí uno el huevo actor que tenemos aquí en Huevos Fritos tuvo ese gesto amable de traer un espagueti a la boloñesa que se veía muy bien no pudimos probarlo porque realmente esos cuatro kilos de tallarín, de pasta, se los comió aquí Samuel oye, si les di, no se hagan así, es mentiroso las chicas que quieran voy a seguir promocionando, hay que vender la carne de este programa vente a mi carne, estoy dispuesto a todo las personas que quieran salir con Samuel sea hombre, sea mujer aquí somos de mente abierta ¿por qué siempre involucran a un hombre? o sea, no, soy discriminador no discrimino a nadie ¡Tía Paola! la persona que se lo quiera llevar a Samuel aquí está tía Paola aquí está tía Paola y así